Luz para mis pasos es tu palabra, Señor. Deja que la palabra del Señor ilumine tu diario vivir. Escuchemos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. No juzguéis y no seréis juzgados, porque con la misma medida seremos medidos nosotros. Qué fácil es para todos juzgar a los demás. Diríamos que nacemos precisamente con esa tendencia a juzgar el actuar ajeno. Nos consideramos muchas veces jueces de los demás. Tal vez esto tenga que ver con aquellas consecuencias del pecado original, donde el tentador le dijo a Adán y Eva, seréis como dioses y coméis de este árbol, seréis como dioses conocedores del bien y del mal. Y desde ahí queremos ser dioses, dioses de los demás. Y por ende, sólo a Dios le compete juzgar a las personas. Nosotros podremos evaluar los actos, podremos determinar si un acto está bien o está mal, si está moralmente negativo o positivo, o según las normas o leyes sociales. Pero el corazón humano, la interioridad, esas intenciones, sólo Dios las puede conocer y juzgar. O sea, ¿quién penetra lo profundo del corazón? Sí, nosotros podremos evaluar lo que pasa exteriormente y sacar unas conclusiones, pero la persona, su corazón, sólo Dios. Por eso Jesucristo nos dice, no juzguéis, porque en definitiva sólo Dios conoce el corazón. Un ejemplo, yo puedo ver externamente que una persona coge un palo y le pega a la otra y saca un juicio de ese acto, ese juicio es negativo, sin lugar a dudas está agrediendo. Pero la intencionalidad, ¿por qué lo está haciendo? Puede ser que esa persona haya perdido la razón, tenga una enfermedad mental en ese momento y por ende su intención está bloqueada. Puede ser. Esto, un ejemplo un poco extremo para precisamente entender lo que Cristo nos pide hoy. Podemos juzgar actos, hechos externos, sí, nuestra mente está diseñada para razonar y juzgar, pero el corazón, sólo Dios. Por eso pidamosle al Señor que no juzguemos las intenciones de los demás, porque en definitiva sólo Dios las conoce y sólo Dios conoce las nuestras. Aprendamos a ser personas llenas de misericordia. Cuando toque juzgar actos, consecuencias negativas, se hacen también desde la justicia humana, pero el corazón, la intencionalidad, sólo Dios la conoce. No seamos personas chismosas, personas que están juzgando e inventando juicios de los demás. Seamos personas que viven con esa mirada del Señor para observar el corazón de los demás.